bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a ver como compartir la pantalla de tu telefono android con otro telefono o tambien podemos compartir la pantalla de tu pc con tu telefono android es posible que para seguir este tutorial no necesites instalar nada pues la aplicacion quizas ya la tengas instalada pues se trata de la super conocida aplicacion de mensajeria skype voy a hacer la prueba con estos dos telefonos en el de la izquierda ya tengo skype instalado y en el otro lo voy a instalar ahora la version de skype que de momento soporta mirroring es skype preview que aun esta en desarrollo pero funciona perfectamente debemos iniciar sesion con una cuenta hotmail o creamos una y yo voy a iniciar sesion con mi cuenta de correo hotmail y luego damos los permisos para que funcione y listo en el telefono de la izquierda tengo instalado skype con otra cuenta de correo y simplemente abrimos una ventana de chats y hacemos una videollamada al otro telefono como vemos ya esta establecida la videollamada y ahora nos vamos a los tres puntos que tenemos a la derecha y vemos una serie de opciones como compartir pantalla del telefono de la izquierda a la derecha y si nos vamos al telefono de la derecha pues nos aparecen las mismas opciones y tambien podemos compartir la pantalla del telefono de la derecha al de la izquierda asi que voy a compartir la pantalla del telefono de la derecha y pulso en iniciar ahora al principio como vemos tiene un poquito de retardo pero luego mejora un poquito la velocidad podemos iniciar una grabacion de la pantalla desde cualquiera de los dos telefonos o hacer fotos a la pantalla y tanto las fotos como las grabaciones ya creadas quedan en la pantalla de la conversacion accesibles para los dos contactos y tambien podemos almacenar las fotos o grabaciones en el telefono pulsando en guardar y se quedarian en la carpeta de theme si lo que queremos es compartir la pantalla de nuestro telefono con un pc simplemente instalamos la version para pc e iniciamos sesion con nuestra cuenta hotmail y hacemos una videollamada desde el telefono pues este pc no tiene webcam asi que no puedo hacer la videollamada desde el pc pero si que puedo recibirla las opciones son las mismas es decir podemos compartir la pantalla podemos iniciar una grabacion de la pantalla y tambien podemos compartir la pantalla del pc al telefono pulsando en la opcion compartir pantalla en el pc bien pues resumiendo es una opcion que esta muy bien para explicar o pedir ayuda sobre alguna configuracion de tu telefono o pc asi que yo me despido aqui hasta un proximo video